¿Qué es la Perícopa del Evangelio? Él decía, ¿cómo me van a decir que este es Juan el Bautista si yo lo asesine, si yo maté a Juan el Bautista? ¿Quién es este que hace semejantes cosas? Se le imposibilita la posibilidad de ver a Jesús porque está obnubilado en su orgullo, porque está obnubilado en su poder, porque está obnubilado en su pecado. Cuando una persona está sumida en su pecado no puede ver al Señor. Y cuántas personas a veces uno les habla de Dios, trata de acercarles, de invitarles a una actividad y otra y dicen eso son tonterías, eso son bobadas. No pueden ver la importancia del Señor, no logran ver la grandeza del Señor. Obnubilados, el pecado obnubila, el pecado oscurece, el pecado impide que usted y yo veamos al Señor. El Señor siempre está presente, está enfrente de nosotros. El de Trarca de Lodes era un rey, tenía poder para llamar a Jesús, tenía poder para ir donde fuera. Y queda el relato allí como en una interrogación gigante. Él trataba de verlo, o sea, como si fuera cualquiera que no pudiera exagerar el importante Jesús y él siendo rey no puede acceder a él. Y es porque tiene un sentido espiritual, es así, aunque era rey, aunque estaba llena de orgullo, de soberbia, todo eso lo que hacía era impedir que pudiera verlo. Solo cuando el hombre se abaja y reconoce su debilidad, solo cuando el hombre se abaja y reconoce su limitación, entonces puede ver. No podía verlo, porque su orgullo no dejaba verlo, su soberbia no dejaba verlo, su pecado no dejaba verlo. Eso impide que uno vea al Señor. Querido hermano, si usted quiere ver al Señor, tiene que abajarse, tiene que reconocer. A veces cuando queremos convencer personas que están en el ateísmo, que están alejadas del Señor, la gente le pregunta a uno como a Sarote Padre, ¿cómo hago para convencer a un ateo de que Dios existe? Y es tan difícil convencerlo de que existe, como que un ateo te convenza a ti de que Dios no existe. Es que Dios es una experiencia, Jesucristo, para poderlo ver, tienes que experimentarlo. A ti te pueden explicar teóricamente, te pueden hacer un análisis científico, pero eso queda solo aquí. Jesús, Jesús, para uno encontrarse con Él, tiene que experimentarlo de manera personal. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica de Euscarita XVI, dice que el cristianismo no es una teoría ni un concepto, sino el encuentro con una persona. Y aquel que se abaja, aquel que se reconoce necesitado, aquel que deja su orgullo, entonces puede encontrar cuando encuentra, dice, sí, está vivo, sí existe. Pero aquel que está lleno de orgullo, de soberbia, obmovilado por su pecado, no puede verlo por mucho que quiera. Y aunque a través de la ciencia podemos acceder a Dios, así lo dice San Juan Pablo II, Segundo, en la Fides et Ratio, la fe y la razón son dos alas de la verdad y se encuentran. Y filosóficamente, científicamente, siempre llega un punto donde usted llega a la trascendencia y dice, Dios existe. Realmente si usted es acucioso en su filosofía, acucioso en su ciencia, termina siendo creyente, como tantos filósofos, Carles, Descartes, como tantos científicos, como Einstein, Newton. Porque la ciencia me lleva a tener que entender la realidad de Dios. Pero mis queridos hermanos, no es un concepto teórico. Aunque te diga muchas veces, aunque tú expliques muchas veces teóricamente, es la experiencia la que hace permitir que usted realmente se dé cuenta, Dios está aquí, Dios está vivo, Jesús existe y yo quiero que mi vida sea dirigida por Él. El pecado, el orgullo y la soberbia del tetrarca Herodes impedía que viera a Jesús. Así como también nuestro pecado, abájese y dígale, Señor, yo reconozco que soy débil, imitado, yo realmente te quiero ver, yo realmente te quiero experimentar, yo realmente me quiero encontrar contigo. Gracias. Gracias.